¡Suscríbete al canal! De este año a partir del mes de enero Ya nos encontramos aquí en Café 16 Así que acompáñanos Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Saludamos a todo el público de Impulso Nosotros los saludamos desde una edición Más por aquí de Desayunando Desde el Café 16 En el municipio de Moroleón El día de hoy estamos muy contentos Porque tenemos este primer acercamiento Con quien será la reina de las fiestas patronales Enero 2023 Aquí en el municipio de Moroleón, Guanajuato Ella es Nicole Alcántar Nicole, pues un gusto recibirte aquí con nosotros Muchas gracias por la invitación Estoy muy feliz de estar aquí Justamente Nicole, como lo mencionaba Pues es el primer acercamiento que tienes con los medios Este, me mencionabas que no has tenido posibilidad todavía de platicar con alguno Para comenzar un poquito con esto Que nos pudieras platicar ¿Quién es Nicole Alcántar? ¿Quién es Nicole Alcántar? Pues soy, este, un estudiante Actualmente, pues estudio universidad Ok No estudio en Moroleón, estudio fueras Creo que me considero una persona, pues un poco abierta, extrovertida No sé, tengo 18 años ¿Qué estás estudiando Nicole? Administración de empresas Administración de empresas Sí Dentro de tus actividades y de tu rutina diaria ¿Cuáles son quizá algunos de tus pasatiempos favoritos? O cuando no estás a lo mejor involucrada al 100% en la escuela ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pues la verdad, como todo adolescente Me gusta salir mucho con mis amigos Me gusta salir de fiesta Me gusta ir al cine Me gusta ir al gimnasio Como deporte extracurricular Este, despejarme un poquito de la rutina También a veces me gusta salir de De todo esto Justamente sabemos que el hecho de obtener un cargo Como será ahora, pues reina Del municipio de Moroleón en estas fiestas patronales Hay muchas cosas que se derivan de una a otra ¿Tú te habías imaginado algún día llegar a ser reina? La verdad es que no Fue una noticia que me alegró mucho Pero que sin embargo no me esperaba para nada O sea, desde que tenía 15 años Era como, ay, pues ser reina, ¿no? O sea, como que era algo muy padre para mí Pues la verdad es que nunca me imaginé serlo Y menos haber sido seleccionada dentro de, pues, muchas chavas Pues jamás me lo esperé que hubiera sido yo ¿Qué sentiste cuando te dieron la noticia? O sea, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando te dijeron? O sea, prepárate porque tú eres la indicada Pues no sé, como que entré como en shock No me la creía O sea, por un momento dije, eso era broma Pero no, la verdad es que muy contenta O sea, después como que dije, no, sí es Pero muy feliz por todo lo que conlleva ser reina Que no solamente es de que una cara bonita O de que ponte un vestido Sino que conlleva muchas cosas más Justamente hay todo un mundo detrás de quien tiene una corona Sobre todo en un municipio como alo es Moroleón ¿Hay algún plan que tú tengas de cosas que quieras hacer durante tu reinado? O algún proyecto, a lo mejor, que tú quisieras desempeñar Justamente en este lapso de tiempo Sabemos de que estamos como a un mes aproximadamente De que pueda ser tu coronación en este caso Pero ya tienes algún plan marcado O apenas estás como en planeaciones de todo Pues la verdad, o sea, estoy todavía como en planeaciones De qué pudiese ser Pero lo que sí tengo claro Es que no solamente quiero ponerme una corona Ser la reina de Moroleón Sino que quiero aportar socialmente Pues a la comunidad que es Moroleón Y pues hacer algo que ayude a la sociedad en sí Justamente, como te decía Estamos a un mes aproximadamente De que se pueda realizar tu coronación Pero, ¿cómo has vivido estos preparativos? ¿Cómo han sido a lo mejor tus visitas A diferentes, no sé, diseñadores, maquillistas? ¿Qué has preparado previamente? ¿O qué tienes ya hasta ahorita también? Pues la verdad, me faltan bastantes cosas O sea, ha sido algo muy emocionante para mí Porque pues siempre me ha gustado mucho De que los vestidos y cosas así Pero sí es algo un poquito complicado Un poco de estrés Pero al final pues vale la pena, ¿no? O sea, varios de los vestidos ya están en proceso Otros ya están Pero es una experiencia muy bonita Que se tiene que ir preparando Que se tiene que ir preparando ¿Ya tuviste oportunidad por ahí De, no sé, en alguna sesión fotográfica Realizar videos previos? ¿O apenas estás también como... Apenas estamos también en esa En las próximas semanas Que estará saliendo Sí Dentro de este proceso Es demasiado trabajadora O sea, siempre busca sacar lo mejor de sí Y como que nunca se detienen O sea, siempre queremos más Y más Y más Somos, yo creo que Uno de los municipios más perseverantes Pudiese decirlo así yo Entonces eso es lo que Lo que más me enorgullece Y me gusta de Morro En este caso, como mencionas Fue una noticia impactante para ti ¿Cómo lo ha recibido tu familia? ¿Cómo recibieron ellos la noticia Cuando llegaste a decirle ¿Sabes qué? Voy a ser reina de las fiestas patronales de Morro Pues la verdad Muy contentos Muy, muy felices Están muy contentos Pues soy la única niña de la casa Ok Entonces, pues muy felices Muy contentos con la noticia ¿Alguien de tu familia Había tenido ya oportunidad De tener algún cargo similar O eres también la primera Que... No, la primera La primera Pues en este momento También sabemos Como decimos Que estamos a un mes Pero ya también Estamos conociendo Algunos de los artistas Que van a estar Algunas de las actividades Que se van a realizar En esta feria Que pudieras darle Un mensaje A toda la gente de Moroleón Y de los alrededores Para que asistan a esta feria Para que vivan Las tradiciones Del municipio de Moroleón O algún mensaje en general Que tú quieras compartir Ahora sí que con todo el público Que nos está viendo Pues nada Que va a ser una feria Muy esperada La verdad Este... Muy padre Este... Los invito a todos Que vengan Y pues disfruten De todas las cosas Que van a estar aquí En el pueblo Muy padre La verdad Una feria muy esperada Excelente Pues estaremos muy al pendiente Por supuesto De toda tu trayectoria De cómo será tu camino Hasta llegar A esta corona Y por supuesto Teniendo la corona Pues a lo largo De todo el año Por supuesto Sí, por supuesto No, pues agradecerte muchísimo El que hayas estado El día de hoy con nosotros Que te hayas dado el tiempo Sabemos que Justamente debes de andar Con mil cosas Mil pendientes Pero es un gusto Para nosotros El tenerte Pues siempre vas a tener Tu espacio Por aquí con nosotros En el país No, al contrario Muchísimas gracias Por invitarme Gracias